Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Extraemos un ejemplo que nos da el Padre Francisco Alves de su libro titulado Tesoro de Ejemplos. Carlos era un niño muy devoto de Nuestra Señora. Cayó gravemente enfermo. Sus padres, sumamente afligidos y angustiados, los llevaron al hospital. Llegaron los médicos, lo examinaron y dijeron, es necesario operarlo, su estado es muy grave. Hicieron los preparativos y el enfermero ya estaba listo para darle la anestesia y adormecerlo y así poder actuar con rapidez. No, respondió. No quiero anestesia. Les garantizo que quedaré aquí muy quieto. Y dirigiéndose a la madre, que estaba al lado, le dijo, Madre, dame mi crucifijo. Yo quiero sufrir por Jesús. Durante toda la operación no se quejó ni lloró, pero ofrecía a Dios sus dolores con los ojos fijos en el crucifijo. Los médicos se quedaron admirados de ver tanto valor y coraje en aquel niño. Desde aquel día no pudo articular palabra. Apenas se hacía entender por escrito. Su profesor, un hermano religioso, le dio una estampa de Nuestra Señora con una inscripción que decía, Quien me ama, que me siga. Y Carlos, considerando como que esta era una invitación de la Madre de Dios hacia él, escribió, Mamá, yo te amo mucho y quiero seguirte. Y como la madre del chico de Carlos se puso a llorar, Carlos continuó escribiendo, No llores, mamá. Yo me voy para el cielo, donde rezaré por ti y por papá, y estaré en compañía de Nuestra Señora. Dame un abrazo. Después de abrazar a su madre, a quien tanto amaba, Carlos miró con ternura la imagen de María. La besó y expiró. Hasta aquí el ejemplo. Qué heroico, qué heroico. Un niño que podría él pedir perfectamente su curación, quedar sano. Él no. Ni siquiera aceptó la anestesia. ¿Por qué? Porque quería sufrir por Jesús. Quería sufrir por la conversión del mundo. Y él recibió como premio la eternidad, feliz para siempre que es el cielo. Él es un santo. Carlos es un santo. Es un santo que, como todos los santos, no se importan con su vida para darla por Dios para beneficio de los demás. Nos dice la Escritura que así como el grano, cuando cae en la tierra muere y da sus frutos, así las almas que se ofrecen como víctimas por amor de Dios, hacen que florezcan otras almas de otros lugares del mundo, de otros países, de donde sea, florezcan para la santidad. Florezcan para ser apostolado. Cuántas veces el Dr. Plinio Correa de Oliveira decía que estos sufrimientos de jóvenes, niños, señoritas, adultos, quien sea, se sufre sin saber a veces o muchas veces por quién. Pero Dios sí sabe por quién. Dios toma esos dolores, esos sufrimientos y toma estas víctimas para hacer florecer mucho apostolado. Por eso el propio Dios, el Dios, el Señor está sphere, su sangre para que todos seamos salvados. Pidámosle a Nuestra Señora que ella tome de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos diarios, todo lo que ella quiera, todos los méritos, todos los padecimientos que tengamos. Y sepamos que ella lo va a aplicar para la conversión de mucha gente, para que tales almas no se pierdan, no se condenen, para que tales pueblos que no conocen la verdadera fe la conozcan, se bauticen, etc. Esto es lo que se llama la comunión de los santos. Es decir, estamos como que dentro de un mundo en que todos nos relacionamos con nuestras acciones buenas o malas, y Dios va beneficiando a los buenos, o a veces por desgracia con nuestros pecados, vamos nosotros haciendo el mal a los buenos, perdiéndolos, cuidado. Pidamos a Nuestra Señora esta gracia de participar en la comunión de los santos siempre por el lado positivo, es decir, del ofrecimiento del dolor, de los padecimientos diarios. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!